Oiga papu y a usted le coge el de 32 o el de 64 bits? Que cosa? Para grabar la pantalla Yo en los VS creo que es de 64 I don't know Porque a mi el 64 me deja la pantalla en negro weon No Y abrí con el de 32 y ahí si me... Que raro la fila Esta medio raro A ver que sera de caer Creo que... Donde, donde, donde? Va a caer en latifundio weon Con el señorío A donde caiga posible? Señorío Y hasta que hora se quedaron poco Yo me fui Osea la ultima partida que ganamos Que Cual fue la Cual fue la ultima Si 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 Jordan bombardeo a esos hueones Y ahí esa la fue la ultima Yo me fui a dormir Ah ya yo tambien Yo pensé que se quedaron mal este tiempo Es increíble Caigo aqui y no hay arma Piri 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 Combate local Cual es esto Arcade Ya se están dando veragazos de arriba No se están dando veragazos de arriba No se están dando veragazos de arriba En un momento No se están dando veragazos de arriba No hay una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ouch! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames! 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 ¿Quién está llamando? ¡No mames! 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 ¡Nos mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espinante laель! Ahí es! ¡iffejas Bur neuen! ¡F demasiadas! ¡Are la última! Si sois un divino, la verdad? Es que eres tú vraimentvertido. Es que eres un classics Robin Youth Valerma de Czechos Arrayados. ¿Écind tar algo de vida? ¿Qué es Rose? ¿Qué es Rose? ¡Cacarot! ¡Cacarot!